Amados hermanos, muchas bendiciones, soy la hermana Bianca Acevedo de la Célula Mamilla Aritagua en Venezuela. Les quiero contar un testimonio que experimentamos mi hija y yo anoche, la noche del día viernes, ya hoy es sábado, y queremos agradecerle primeramente a Dios en el espacio espiritual de nuestro pastor principal por la sanidad de mucha gripe que teníamos las dos debido a un resfriado por mojarnos con la lluvia ya que en el espacio en esto ya ha estado una temporada de lluvia fuerte en la ciudad. Primeramente voy a dejarles a mi hija que va a contar su pequeño testimonio y luego continúo. Bendiciones hermanos y bendiciones al pastor David, gracias por orar por mí en la noche porque cuando yo estaba dormida y usted cuando oró, mi mamá lo llamó a usted y luego yo me paré inmediatamente para recibir su oración porque me gusta recibirla pues, muchas gracias. y yo decía solo amén, amén. Y luego yo recibí sanidad y nosotras en el nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro pastor principal estamos sanas. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Amén. Bueno hermanos, el testimonio consta de que nosotras empezamos a sentir mucho malestar el día jueves. Yo de hecho me sentí muy mal, fui a hacer una diligencia en una camioneta de pasajeros y me sentí muy mal, me marieca, así que me desmayo por allá debido al malestar y a la presión que había en la camioneta. Pero bueno, ayer, el día viernes, el malestar era peor, empeoró mucho, mucho dolor de cabeza, malestar, fiebre, no alta pero así mucha calentura, no tenía ganas de comer, sentía mucho, mucho malestar. Pero de verdad yo quería, o sea, yo sé que en el espacio espiritual del pastor recibimos sanidad y yo estaba esperando esa sanidad. Luego de entrar en el canal de YouTube y ver muchos testimonios, especialmente el de un hermano de Mami en Colombia que decía que su papá tuvo COVID y él le pidió al pastor David que orara y estuvo muy mal y se sanó. Sentí la necesidad de enviar una nota al pastor David y dije en mi mente, dije si el pastor David me llama, entonces sí, yo después de recibir sanidad, porque estaba segura que la iba a recibir a través de esa oración, voy a dar mi testimonio. Aceptadamente el pastor David llamó, de verdad mi hija estaba dormida y yo le puse el teléfono solamente para recibir la oración con ella dormida, pero cuando escuchó la voz del pastor se despertó y empezó a decir amén, amén, amén. Y después yo le pregunté cómo se sentía y me dijo que se sentía bien, ella se ha contado mucho malestar también. Yo recibí un milagro creativo tremendo, inmediatamente que el pastor estaba orando yo empecé a dejar de sentir los dolores, ya no me sentía dolor, apenas el pastor David terminó de orar, que cortó la llamada, yo me paré, empecé a hacer cosas, se quitó todo el cansancio, todo el desánimo, fue de mucha, mucha bendición. Y bueno, quiero decir que de verdad en el espacio espiritual de nuestro pastor principal todo es posible. Además de esto quiero comentarle que tengo muchos testimonios, gracias a Dios por la misericordia de su gloria. El pastor David hace más de un año yo le pedí la oración porque necesitamos un equipo telefónico para comunicarnos, para poder enviar whatsapp y todas esas cosas. Y hace más de un año yo empecé a, o sea, él comenzó a orar, en ocasiones le pedí la oración por esto, varias veces oramos, nosotros empezamos a guardar un dinero muy poco, dólares, empezamos a comprar dólares de poquito en poquito en poquito, hasta hace, en estos días que reunimos 120 dólares, bueno, ya tenemos un equipo telefónico de buena capacidad, de buena marca. Y bueno, y para mí de verdad es una gran bendición porque sé que aún en el espacio espiritual del pastor obre en sanidad, obre en provisión, obre en muchas áreas. Así que bueno, somos muy bendecidas por ser parte de este redil tan hermoso de Manumín, ser ovejas del pastor principal. Y espero que todos puedan sentirse al igual que yo, que me sentí inspirada por testimonios de otros. Hoy mi testimonio sea de inspiración para esas personas que tienen algún problema, alguna situación, puedan sentirse motivadas a creer que a través de la oración con pañuelo en el espacio espiritual del pastor principal hay solución para todas las cosas. Bendiciones, pastor David y todos los hermanos de Manumín. En toda Latinoamérica, les amamos. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones.